Es un corrupto este señor, este engaña tontos, engaña tontos Andrés dale un abrazo a mi, háselo, háselo pues Hay una canción que usted debe conocer que dice Abrazos no balazos, abrazos no balazos, son unos hipócritas Estoy muy bien y les voy a ganar, aunque se una les voy a ganar Estoy al 100 y les voy a ganar, aunque se una les voy a ganar Serena que no te enojes, no te enojes, no te enojes Como dices tú Hey que requin canajín, hey que requin canajín, hey que requin canajín Dale un abrazo a mi, hey, hey, hey No me des abrazo Son unos hipócritas Estoy muy bien y les voy a ganar, aunque se una les voy a ganar Estoy al 100 y les voy a ganar, son unos hipócritas Estoy muy bien y les voy a ganar, aunque se una les voy a ganar Estoy al 100 y les voy a ganar, aunque se una les voy a ganar Serena que no te enojes, no te enojes, no te enojes Como dices tú Hey que requin canajín, hey, 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 hey Hey que requin canajín, hey, 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 hey Dale un abrazo a hacerlo, hey, 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 hey A hacerlo, hey, hey, hey No me des abrazo Abrazos, no balazos Abrazos, no balazos Yo creo que ya se le acabó su teatrito Ya no tiene réplicas Candidato Anaya